Los años que tengo Estuve esperando ¿Quién dice lo bueno? Tarda un poco más Estabas tardando ¿Cómo te pago? Todo lo que haces Volví a ser el mismo Y eché a la basura Todos mis disfraces Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida Ya nada te va a hacer falta Te puedes cobrar Si quieres que mi alma te paga Tengo a querer bonito Bonito me vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Muy bonita se te ve Y somos los diablos Si no Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida Ya nada te va a hacer falta Te puedes cobrar Si quieres que mi alma te paga Tengo a querer bonito Tengo a querer bonito Bonito te vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve ¡Cumplas! ¡Eso con Alejandro!